Una interesante reunión sostuvieron a comienzos de esta semana algunos jóvenes representantes de diversos sectores de la comunidad junto a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Yanquihue, el Infocentro y Concejales de la Comuna donde lo que se buscaba era escuchar a este sector de la comunidad sobre sus inquietudes y temáticas para poder ir de a poco en un mediano y largo plazo absorbiendo y entregando herramientas para este grupo etario. El consenso general de esta conversación fue entre otros temas la falta de oportunidad, de espacios y el abandono que por tiempo han sufrido los jóvenes yanquihuanos. La concejal de la Comuna, Andrea Tarsijana, señaló que este es un buen paso para comenzar a trabajar con los jóvenes. Súper interesante Jorge, la verdad es que es una iniciativa muy buena, escuchar a los jóvenes no solo por escucharlo y por hacer un diagnóstico sino que por otorgar las soluciones. El diagnóstico, bueno, está clarísimo, se sienten dejados de lado, con poca participación, pocas instancias, pocos lugares físicos para realizar las actividades que ellos quieren. Antiguamente se hablaba mucho de fútbol, de arte, de música, ballet, piano y hasta ahí llegábamos. Hoy día hay muchas artes visuales, otro tipo de deportes alternativos y mucha participación. Les decía recién a los chiquillos, acá hay muchos líderes, hay que pulirlos, como dijo Erwin también. De parte mía como concejal siempre va a estar el apoyo. En tanto, Fabián Pérez, de un grupo de deportistas de artes marciales, señala que en esta ocasión los organizadores quieren un poco buscar las iniciativas jóvenes y tratar de formalizarlas. O sea, lo que están haciendo principalmente es buscar estas iniciativas jóvenes, cosas que están ocurriendo en yanquihuanos, que no están siendo tomadas en cuenta de algún punto de vista formal, para luego tomar esta iniciativa, de alguna forma hacerla una gran iniciativa más grande, en el sentido de ver si realmente hay interés en hacer cosas en yanquihuanos, por parte de la juventud, seguramente sean entre 15 y 29 años, pero es seguramente el espectro un poco más grande. Y lograr esto, que a través del trabajo en conjunto podamos llegar esto a formar cosas más de verdad. Yasmis Muñoz quiere que el INJUB sea un poco más claro a la hora de los llamados a concurso, por ejemplo, que benefician a los jóvenes. Bueno, llegué a través de una invitación y también el Facebook que nos comunicó la información al grupo, al que yo participo, que es un grupo de ayuda social y de movimiento artístico. Y la verdad es que estoy aquí, en primer lugar, como para dirigirme específicamente al INJUB, porque nosotros hace dos años atrás postulamos, hicimos un muy buen proyecto, a nuestro parecer, pero desafortunadamente no tuvimos la orientación como para poder confeccionarlo. Y de acuerdo a nuestro requerimiento, tenía un enfoque bastante social y creíamos que a lo mejor íbamos a ser aprobados. Pero desafortunadamente, después cuando salió la respuesta a los proyectos, nos dijeron que no habíamos sido aprobados debido a que nuestro proyecto estaba mal confeccionado. Por lo tanto, yo quisiera hacer un llamado al INJUB, en el sentido de que si se abren proyectos para ayuda social, también ofrezcan las herramientas para perfeccionar y entregar la forma adecuada y correcta para que los jóvenes puedan postular y también recibir apoyo. Por su parte, Erwin Moreira, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, saca como resumen de esta conversación que hay materia prima en los jóvenes que hay que trabajar para formar nuevos líderes para un futuro cercano. A ver, bueno, la impresión que me da es que ahí tenemos la materia prima, que eso es fundamental. O sea, tenemos a jóvenes y adolescentes interesados por dar a conocer lo que ellos quieren hacer y también tenemos en contraparte a los municipios y autoridades que quieren apoyarlos. Y hay que tomar eso y pedirle a las instituciones públicas y privadas que les den la oportunidad a estos jóvenes de lo que quieren. Ellos van a empezar a construir actividades, van a empezar a construir proyectos. y la idea es darle los espacios. Y con esta materia prima yo creo que vamos a seguir trabajando y a mediano y largo plazo vamos a ver resultados de jóvenes participando, participando en el arte, participando en la cultura, participando en la música, pero no de manera aislada, no de manera encubierta, sino como ellos quieren participar donde la gente pueda ver lo que ellos hacen y lo positivo que son nuestros jóvenes yanquibuanos. Todos los asistentes coincidieron en que este tipo de actividades se sigan realizando para poder ir trabajando en conjunto los pasos a seguir con este grupo etario.